¿Qué tal? Buenos días. Bueno, este es el segundo día de protesta, digamos, de la docencia provincial. El primer día fueron 24 horas de paro y hoy y ayer, mejor dicho, estuvieron frente a la casa de la provincia sin ninguna agresión, nada, porque las movilizaciones o manifestaciones docentes no son con agresiones. Estuvieron ahí un rato como forma de protesta por todo esto que nos está pasando, que no nos convocan a una paritaria seria, que no se preocupan por la infraestructura de las escuelas y que nos tienen dando vuelta con un sueldo que se repite y se repite y se repite las ofertas y, bueno, no estamos de acuerdo con ellas. Y lo que han hecho con este último mes es una vergüenza, un manoseo total, porque ni sabemos lo que pasa, no sabemos lo que nos han pagado, no sabemos, han hecho descuentos a los docentes de 25, 30 y 35 mil pesos, que los docentes no saben por qué. Bueno, es una vergüenza total. Hoy estamos haciendo el banterazo en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a recorrer, haremos una panfleteada, vamos a poner algún semáforo en la puerta del banco, bueno, no sé, ya determinaremos. Bueno, pero repartiendo volantes con lo que nos pasa, ¿no es cierto? Está bueno que me aclare lo que me dijiste recién, que el número, que es un número no tan grande de docentes hoy, viene con una consigno, o sea, a sabienda de que le van a descontar el día, el resto trabaja normal. Exactamente, la que quería compartir este banderazo, venir a adherirse a este banderazo, tenía su día justificado con un artículo que es el 115B3, que es para asambleas gremiales, ¿no es cierto? Todos los gremios tienen derecho a hacer asambleas, pero son sin sueldo. Correcto. O sea, el día de hoy es descontado. Perfecto. No quiero aclarar más porque después termino en animales sueltos, como la vez pasada. Porque la vez pasada fue lo mismo, era dar un 115B3, y en las explicaciones, cuando le decíamos a la gente, esto va a descuento, es como si fuera un paro. Bueno, aquí lo malinterpretaron, o gente maliciosa de acá de Varadero, que elevó ese audio, ¿no es cierto? Pero él le daba más que una explicación a los docentes. Los docentes de hoy tienen su día justificado, porque acá están, no pueden estar acá y estar en la escuela. Está bien. Bueno, hay muchos cierres de proyectos hoy en día, los jardines de infantes, hay muchas actividades de cierre de año, por eso no tenemos tanta gente, a lo mejor, presente en este día. Bueno, yo... ¿Con lo que hay? Lo que te puedo decir es que, estos son los proyectos que vamos a entregar, Fidal aseguró que la educación pública sería su prioridad en caso de ser gobernadora. Y desde el 2015, que teníamos un presupuesto de 29,66%, terminamos ahora en el 2019 con un presupuesto de 23%. O sea que se va, se redujo el porcentaje que se va a invertir en educación. Y después también estamos muy enojados por esa declaración que hizo Vidal, cuando dijo que Vidal o el ministro, no recuerdo bien, creo que fue Vidal también, el ministro, bueno, que dijeron que el sueldo promedio era de 33.000 pesos, y no es así. El maestro que recién se inicia está ganando 16.000 pesos en este momento, y bueno, el que tiene un solo turno, vamos, de un solo turno, que el mayor porcentaje, el 61% de los docentes de la provincia, tiene un solo cargo. Bien. Laura, gracias por el tiempo, ¿eh? Bueno, listo, gracias. Hasta luego. Bueno, ahí estaba la palabra chico de María Laura Casino. Muy bien. Los docentes congregados aquí en la Plaza Mitre. Pero esto va a salir ya con un breve periodo.